Mi nueva vida, mis carros nuevos También un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos Y no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Ya aquí estoy No, que no les digan que no pueden yo Sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos Bien recios viejones Puro Natanael Can Mi nueva novia Mi nueva ropa También un nuevo yo Ralex brillantes Cadenas largas Si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá Si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Ya aquí estoy No Que no me digan que no puedo yo Y aunque les pese Ya ni sé quién soy Y si el camino también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino Y aún estoy de pie En esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Música 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 ¡Gracias!